¡Suscríbete al canal! Lo que ustedes quieran, les va a encantar, está muy fácil de hacer. Ahí les va en casita los ingredientes para que anoten. Para esta receta vamos a utilizar una taza de jugo de naranja, media cucharada de comino, dos tazas de machaca que esté deshebrada finamente, ya la venden así, no se preocupen. Luego media cebolla chica picada finamente, tres jitomates sin semilla y picados, dos chiles serranos picados, dos zanahorias peladas y ralladas, dos cucharadas de cilantro picado, una cucharadita de orégano, sal y pimienta al gusto, una taza de guacamole y unas tostaditas de maíz. Yo aquí ya tengo todos mis ingredientes listos para prepararse. A mí me gusta la machaca, es una carne seca, que es de verdad delicioso. ¡Saludos a Monterrey! ¡Monterrey de mis amores! ¡Saludos a mi primo Carl, que por aquí, por allá anda, en Monterrey! ¡Carjanchillo! ¡Chate unas chelas a nuestra salud! ¡Qué rico se come en Monterrey, eh! Bueno, yo aquí tengo mis chilitos serranos. ¡Ay, espérame! Porque este es el que me gusta. Espero que tengan unos estos en casita porque son realmente maravillosos. Y lo que voy a tomar es el cuchillo de Danny. ¡Danny Boy! Bueno, y entonces esto nada más lo voy a trocear así toscamente para que entre a ese aparatito. Y lo voy a picar finamente o bien como ustedes quieran. A mí me gusta un poco, no tan fino, sino más bien en pedazos más gruesos. No está picando, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Ande pues! ¡Ya quería llorar, Danny! ¿Tú sabes afilar estos? Pues aprendemos, ¿no? ¿A verdad? Sí, yo creo que sí va a haber que preguntarle. Bueno, esto lo voy a poner aquí. Siempre que hago esto me siento como en rastro, ahora en japonés. Ya sabes que se paran todo en este pan de aquí, ¿no? Y lo voy a reservar. Ay, ¿para qué sufro tanto? Aquí tengo otro, mira. Espera. ¿Ya vieron qué ricos chilitos serranos? ¡Uy, uy, uy! Bueno, ahora, por otra parte, voy a tomar la cebolla que aquí tengo. Y la voy a cortar como en trozos más gruesos para poder regresar a mis métodos de usanza. ¿Saben qué? En la cocina es bien importante facilitarte la vida. De veras, ¿eh? ¿Por qué? Porque, pues sí, digo, cocinamos diario, rapidito, y eso nos brinda un estado de salud padrísimo. De veras, la gente que cocina, que sabe cocinar, tiene una gran herramienta en su poder. Enorme. Enorme, porque sabe más o menos qué nutrientes se está comiendo, con qué está cocinando, qué se está llevando a la boca. Y esas cosas que son... Oye, yo creo que yo ya lo rompí. Esas cosas que son bien importantes. Entonces, ya cuando te dicen, ay, esto tiene... Esto se hace con mucha grasa o que el pozole... O cuando te quieres poner a dieta, ¿no? Que dices, ay, no, pues el pozole engorda, ¿no? Cuando sabes cocinar, te puedes... O sea, te agarras la oportunidad de poder comerte tu pozole y hacerlo bajo en calor. ¿No? Entonces eso ya es todo pura ganancia, es pura ganancia. Ya me enojé con este que no sirve, ¿eh? Malo. Ah, ¿verdad? Voy a agarrar el otro porque... No, pues aquí sí que tenemos recursos, ¿eh? ¿Ya vieron? Aquí puro recurso. Ahí está. Entonces, ya que se hizo por eso su cebolla, ya ahora sí, órales. Eso es importante. Útiles que funcionen. Que sean útiles, ¿verdad? Bueno, ahí está picada la cebolla y va una más. Esta está pesada. Ande pues la cebollita, ¿no? Ok, ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a empezar a dorar aquí mi cebolla. Pero yo quisiera un poquito de aceite. Ahí voy, por un aceite. Porque sí quiero que revenga así de color bonito. Así de... Espérate, espérate. Y voy a poner un poquito... Ay, hay que abrirlo. Lo voy a tapar rápidamente. Ahí está. La, la, la. Y voy a poner un poquito de aceite. Y... Ahora sí. Hay que dore un poco la cebolla. Ahí voy. Ahí está. La cebollita. Listo. De una vez, voy a echar un poco de sal y de pimienta para que empiece a agarrar sazón. Que tengo aquí. Ahí está. Y que empiece a saltear. Mientras tanto, voy a empezar a... Voy a poner aquí en este otro sartén. Voy a poner un poquito... Bueno, no. Voy a hacerlo así para que ustedes en casita no ensucien tantos sartenes. ¿Les parece? Mientras tanto, mientras se dora mi cebollita, compáñenme un corte. Pero no te vayas, que aquí estamos haciendo tostaditas de machaca. Tostaditas de machaca pa' mamá que está... No, se me encorrió una palabra, pero no. Luego les digo, regresamos. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues ya estamos aquí de regreso con más tostadas de machaca. De machaca. Y ahora lo que voy a hacer... Bueno, aquí ya se está dorando la cebollita. Yo voy a empezar, ¿saben qué? Con un rallador. La, la, la. Voy a empezar a rallar mi cebolla. Di mi cebolla, ¿eh? ¿Dónde está Dore? ¡Es lunes! ¡Es lunes! ¡Es lunes! ¡Es lunes de Dore! ¡La, la, la! Esto nada más no lo vayan a recargar porque... Pues tiene plastiquito ahí abajo. Y no queremos... No queremos que se queme nuestro rallado. Oye, ¿qué onda? ¿Eh? ¿Qué tal, eh? Estamos cañón aquí. Pura música. Ahora sí, ¿qué música? Maestro. ¿Qué onda? Oigan, recuerden que la salura es bien importante consumirla, ¿eh? Allí en casita, que sepan. Mándenselas a los chamacos de lunch. Fíjense que el otro día fue a dar una confé y me preguntaban, ¿qué le mando de lunch a mis chamacos, ¿no? ¿Saben qué? Todo el mundo me decía, ay, es que mando... Y mandan cosas tan seguras, tan certeras, tan... No, este, ay, pues, sándwich y este... Y camitas, pepinos y una manzana. Yo les voy a decir, les voy a dar un consejo. No, no lo hagan, aprovechen para experimentar, porque esa hora los niños tienen hambre y entonces hay cosas que no han probado, que pueden aprovechar para mandárselas en el recreo, porque se las van a comer. Ok, bueno, voy a poner eso de zanahoria. No, oigan, ¿qué onda con el bullying, eh? Me preocupa. Sí me preocupa, porque en mis épocas también había bullying, ¿eh? No crean que es una cosa nueva. Pero lo que pasa es que ahora los chavitos se están poniendo en la internet a... Pues hablar mal de gente y esas cosas, ¿no? Ahorita puse machaca ahí en el sartén. Ya doró la cebolla, todo el rollo. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a poner en mi sartencito... No, primero el chilito, primero el chilito. Vamos a poner el chilito para que empiece a agarrar también la parte picantita, ¿no? De... que quede así sabrosito. Ahí les voy. Un poco de chilito. Y también un poco de cilantro. De una vez todo lo verde. Y ahí está. ¡Mike! Mira, uy, mira, mi rey, mira, lo que vas a hacer es esto, ¿eh? Te voy a explicar para que sepas. Espérame, ¿eh? Uy, 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 no, se va a incendiar. Que vengan los bomberos. Doris se va a ahogar. Ahí está. Madre santa. Este, ¿sabes qué vas a hacer, Mikey? Vas a hacer los siguientes dos puntos. ¿Compras el chicharrón? Ya que esté el chicharrón así, le echas un trancazo de gacamole. Y machaca. ¡Ay, con chela! Obvio. O sea, obvio que hay otra. Le voy a poner juguito de naranja de una vez. Un poco de... Orégano. Le voy a poner también tantito comino. Y voy a empezar a picar el jitomate. En cuadritos, ¿no? Para que agarre también sabor a jitomatito. Esto sí que es bastante antioxidante. Recuerden siempre, porque ¿saben qué? Es otra cosa que nos pasa mucho. Decimos, la comida engorda. No, la comida no engorda. La porción es importantísima, la porción. Es lo que comas de la comida, ¿no? Las cantidades. Y yo lo que les recomiendo es que siempre, siempre busquen el lado bueno de sus recetas. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy picando jitomate. ¿Qué tiene de bueno el jitomate? ¿Qué tiene de bueno? ¿A qué le voy a sacar provecho? ¿A qué le va a sacar provecho mi organismo? Porque somos lo que comemos y pensamos igual, de la misma forma. Y aquí, entonces, cuando tú le mandas un mensaje a tu organismo, es lo que va a tomar. O sea, si tú dices, ay, ¿me va a engordar el chocolate? Te va a engordar el chocolate. Y si tú dices, ande la niña, ¿eh? ¿Viste? Y si dices, el chocolate tiene teoborfina y entonces voy a segregar más serotonina, entonces vas a segregar más serotonina y vas a dejar el pensamiento también de, esto engorda y el otro engorda, ¿no? Esa es una buena forma de ponerte, pues, a dieta, porque estás cambiando la idea de tu alimentación desde la raíz. Y eso es realmente lo que nutre el cuerpo. ¿Comemos? Nosotros comemos, ¿por qué comemos? Comemos por... por placer, ¿sí? Comemos por nutrinos, también. Comemos para tener energía, también. Entonces, ¿qué necesitamos? Vitaminas, minerales, calorías y saborcito. ¿Por qué no? Y sí se puede tener todo al mismo tiempo, sí se puede. Es cosa de darse cuenta de cómo te fijas tú en la comida. Y eso es bien importante porque también cuando se lo enseñamos a nuestros chavos, ellos aprenden a decir, ay no, las papas se engordan. En vez de decir, las papas tienen almidón, que va a ayudar a que la insulina de tu cuerpo esté trabajando padre, ¿no? Y eso cambia el chip de la gente. Y entonces la comida deja de ser prohibida y empieza a ser una necesidad con un objetivo bien padre. que es el que ande pues, que es la de que tu cuerpo esté sano y se sienta bien, ¿no? Bueno, yo aquí ya voy a dejar que dore bien esto. Y, ¿quieren ver cómo quedó el platillo? Pues no te vayas. Aquí te voy a enseñar pop. ¡Gracias!